apuesten al peso mexicano que está fuertísimo el super peso mexicano se viene con todo y muchos argentinos ya se están volcando al peso mexicano así que muy contento por lo menos yo de mi parte que lo que haya dicho en muchos vídeos de a poquito la gente lo empiece a tomar y de a poco la gente empiece a comprar el peso mexicano y apoyar obviamente ese peso antes que apoyar el dólar va a costar si va a costar muchísimo porque en la argentina estamos muy pegado al dólar muy pegado pero yo creo que a poquitito la gente se está dando cuenta que el peso el peso mexicano en futuro va a estar casi a nivel del dólar o igual que el dólar hola qué onda cómo andan carnales qué onda carnalitas están ahí listos preparados tenemos otro vídeo otro vídeo más así que espero que estén ahí del otro lado preparado para este programa del día de hoy le voy a mandar un saludo a toda la gente que deja los mensajes a la gente que se está suscribiendo que es muchísima así que les agradezco gracias de verdad por suscribirse así que si estás mirando este vídeo me querés ayudar suscríbete así seguimos creciendo en el canal y así llegamos a los 500 mil que la meta súper 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 imposible que pusimos para este año pero no para diciembre sino para septiembre la que quiero estar ahí con los 500 mil suscriptores en el mes de septiembre viajando a méxico para la despedida de amplio así que espero que lo logremos vamos a hacer todo lo posible desde acá y seguramente ustedes también desde ahí compartiendo los vídeos en sus redes y obviamente compartiendo los vídeos en su grupo de whatsapp espero que hoy en este vídeo haya un like masivo como es habitual ya de cada uno de ustedes así que estás mirando el vídeo no te olvides darle like no te olvides suscribirte al canal y dejar los comentarios si te querés subir al grupo que tenemos ahí ya más de dos mil personas en el grupo donde vos nos mandan los links para que reaccionemos con información y nosotros te mandamos también cuando estamos subiendo algún vídeo o cuando hacemos algún vivo así que interactuamos charlamos y la pasamos bien gente vamos a ver el vídeo del día de hoy a ver que tenemos del estado y por otro lado eso se solventa con emisión monetaria entonces cada vez hay más pesos pero la gente no los quiere en estos días ya se han visto muchos argentinos que cambian sus pesos argentinos a pesos mexicanos esto lo hacen mediante compras internacionales aún bueno me gustó el arranque del vídeo le mando un saludo a los chicos de a lo mexicano este 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 vídeo es de ellos así que si quieren ir al canal de los chicos a suscribirse y apoyarlos está buenísimo voy a reaccionar a un vídeo de ellos yo se los venía diciendo y se los venía pidiendo a mis compatriotas a los argentinos dejen de buscar el dólar y vayan para el lado del peso mexicano que está fuertísimo el peso mexicano y sigue creciendo así que yo estoy comprando bueno yo estoy comprando peso mexicano pero para cuando voy en septiembre pero empecé a ahorrar y en vez del dólar voy al peso mexicano porque sé que va a crecer y que va a seguir creciendo y que no se va a caer el dólar yo que si viste yo que sé pero hay que apostarle al peso mexicano yo apuesto al peso mexicano y me encanta que los argentinos me estén escuchando y estén apostando también al peso mexicano carajo que el peso argentino hola bandita seas bienvenidos a lo mexicano toda la mayor saludos a los chicos del mexicano aquí en el canal los factores que motivaron la devaluación del tipo de cambio blue y como muchos argentinos están cambiando su moneda nacional por pesos mexicanos si el pasado 10 de diciembre el ultraderechista javier milei hizo un desastre como presidente de argentina y tras un día de su nuevo gobierno decretó una devaluación del peso argentino de más de 50 por ciento totalmente cierto totalmente cierto a 800 pesos por dólar al tipo de cambio oficial esto dentro de un régimen de control de divisas que contempla una decena de tipos de cambio diferentes refiere información de la agencia afp oficialmente la última semana el tipo de cambio ha fluctuado entre los 800 y 802 pesos argentinos por un dólar estadounidense hoy está 881 el oficial decir que un peso argentino vale 0.00 125 dólares en tanto el tipo de cambio en méxico ronda los 17 pesos por un dólar cada peso mexicano vale 0.05 8 82 dólares en promedio cada peso en argentina vale 0.00 125 pesos mexicanos estamos destruidos y yo te digo ahora los chicos de a los mexicanos están explicándolo muy bien ahora cuando yo te digo que el país está destrozado ahí tenés las muestras de que está destrozando que más necesitas que más necesitas para creer que lo que te estoy diciendo todo lo que te están diciendo todo lo que te están diciendo es por eso que muchos argentinos empezaron a comprar pesos mexicanos pues se ha vuelto una moneda muy estable veamos el reportaje el 2011 cuando te quedaste sin dólares y a partir de ahí argentina se traba se traba el crecimiento se traba este el mercado de trabajo se traba la argentina y a partir es manejar la escasez de dólares me pregunta qué pasó para que no suba el dólar en ese momento lo que se hizo fue se puso un cepo muy grande ese cepo obligó a los argentinos a usar los pesos que no podían transformarse en dólares en 2015 seis días después de asumir la presidencia mauricio macri levantó esos controles pero cuatro años después y en medio de una creciente escasez de divisas antes de perder su reelección volvió a imponer el cepo los cepos limitan la cantidad de dólares que los ciudadanos pueden adquirir en el mercado oficial al llegar al gobierno en diciembre de 2019 el gobierno de alberto fernández y cristina fernández de kirchner creó un impuesto del 30 por ciento impuesto para una argentina inclusiva y solidaria país y una retención del 35 por ciento a cuenta del impuesto a las ganancias además de una serie de inhibiciones para comprar dólares en el banco no saben lo que es eso lo que les están explicando es todo verdad no hay nada es bien por los chicos de a lo mexicano que no mienten de nada yo que viví estuve en brasil no saben lo que son los impuestos las tarjetas de crédito bolas usabas y pagabas un 125 por ciento más en cada compra que hacías es una locura es una locura de vivir en argentina por eso digo cuando se le echa la culpa al gobierno anterior se mandó todas las cagadas el gobierno anterior ahora por todas las cagadas que se mandó el gobierno anterior estamos como estamos hoy porque ganó mi ley que hace todo lo que hizo el gobierno anterior en uno dos tres años él lo hizo en un mes y medio destrozó argentina en un mes y medio no queda nada de argentina en un mes y medio lamentable es lamentable lo que estoy diciendo pero es verdad no les miento nada ni nada en nada debido a las restricciones los ciudadanos inversores y empresas que quieren hacerse de billetes verdes acuden al mercado ilegal en busca del llamado dólar blue el dólar blue es un dólar informal un dólar no legal el dólar blue es un dólar que negocian las personas entre sí es decir fuera de el sistema bancario cambiario es decir del mercado único libre de cambios y fuera de la bolsa los argentinos miran este número a diario porque cuando el dólar blue se dispara y sube pierden su capacidad de ahorro y se disparan los precios de muchos bienes y servicios es el dólar con tal vez mayor impacto psicológico en la percepción de los argentinos sobre las pensiones inflacionarias en última instancia los analistas coinciden en que el alza del dólar o lo que es lo mismo la depreciación del peso sólo acompañan la inflación que impulsan los argentinos a ahorrar en dólares los precios al consumidor que miden la inflación registraron en marzo 2023 un aumento interanual del 104.3 por ciento y mensual del 7.7 por ciento y frente a una situación donde hay dos monedas voy a elegir la moneda que crea que sostiene el valor en rigor digo como contracara de altas tasas de inflación durante mucho tiempo este los argentinos empiezan a ahorrar en dólares en argentina la inflación alta arranca a mediados de los 40 digamos poquito antes del arranque del peronismo digamos con el gobierno militar previo por eso la población huye de los pesos para refugiarse en cualquier otra cosa que crea que les ofrece una mejor reserva como el dólar y al no poder cambiar los pesos en el mercado formal lo hace en el mercado negro es exacto lo que están diciendo pero también tenés que tener en cuenta que si vos vas a comprar una casa no la compras en pesos argentinos la compras a valor blue dólar o un poquito menos pero es valor dólar la casa se vende en dólares voy a comprar una casa necesita dólares no te cobran pesos si te cobran a pesos lo tenés que pasar y es una fortuna una locura vos fijate vos fijate como como argentina no cree en su propia moneda nosotros no creemos en su propia moneda no creemos en nuestra propia moneda para nada creemos en nuestra propia moneda y no creemos en nada de lo que nos dicen los políticos así y todo nos seguimos equivocando y somos un país cíclico el cual se vuelve a equivocar y vuelve a cometer los mismos errores siempre eligiendo siempre a los que nos llevan a un lugar peor todavía el dólar blue en un país digamos con esta historia de inflación en un país donde los contratos se van de alguna forma rompiendo sistemáticamente por gobiernos o cada dos gobiernos bueno digo los argentinos han buscado mecanismos de protección de su ahorro y el grueso del ahorro de los argentinos hoy está fuera del sistema financiero el dólar blue sea el que tal vez mejor refleja el valor de mercado de la divisa también marca las expectativas y suele ser la referencia para los precios que se ajustan al ritmo de la divisa el valor del dólar blue en marzo de 2018 era de alrededor de 21 pesos en mayo 2023 475 pesos pero porque sube el dólar blue lo que está pasando en la argentina es que pierde valor el peso peso no lo quieren los argentinos no lo queremos como reserva de valor cada vez hay menos confianza en la moneda local y esto es algo que se ha repetido en los años y últimamente sucede mucho más y más rápido por problemas estructurales es decir desajustes macroeconómicos que se dan principalmente porque hay un gasto mayor al ingreso por parte del estado y por otro lado eso se solventa con emisión monetaria entonces cada vez hay más pesos esa pero la gente no los quiere no los quiere los pesos y se vuelca cuando tiene un ahorro cuando puede ahorrar que no es mucha la gente que puede ahorrar hoy en argentina yo te diría que hoy 10 15 20 por ciento estoy siendo muy bueno con argentina es cuando ahí puede ahorrar se va al dólar pero mucha gente ahora se está volcando al peso mexicano porque lo está viendo estable y porque lo está viendo fuerte y porque está viendo muchos de los vídeos que estamos haciendo los youtubers hablando de méxico y hablando de de lo que está pasando en el país contando la verdad de lo que está pasando en méxico y diciéndole que está creciendo y que se mete como potencia y que hay que apoyar el peso mexicano porque a la larga nos va a ayudar mucho más que el dólar y el peso mexicano está fuertísimo y está muy estable pero no estable muy estable así que yo por lo menos ya hace un año que estoy comprando pesos mexicanos para ahorrar más allá de que tengo que viajar no pero y conozco mucha gente que está comprando el peso mexicano y ya lo está poniendo adelante del dólar en estos días ya se han visto muchos argentinos que cambian sus pesos argentinos a pesos mexicanos esto lo hacen mediante compras internacionales aunque el peso argentino se ha devaluado mucho eso no impide a que los argentinos cambien nuestra moneda con el peso mexicano ya te imaginas a qué nivel hemos llegado ya que es fácil comprar pesos mexicanos esto es una medida auxiliar ya que el dólar blue es muy escaso los ciudadanos buscan refugiarse en activos en bienes por eso hay inflación o en uno de esos bienes que es el dólar el dólar sube básicamente porque la argentina no tiene dólares suficientes en cantidad para que todas las actividades que demandan dólares que usan dólares para para producir incluso para ahorrar lo puedan hacer de manera libre el dólar sube en línea con la más allá del dólar oficial y dólar blue el dólar ilegal cada argentino tiene un valor y un acceso distinto al dólar dólar ahorro solidario es el que adquieren legalmente los consumidores autorizados en distintas entidades financieras tiene un límite de compra de 200 dólares por mes dólar turista referencia para la compra de todo tipo de bienes con tarjetas fuera de argentina alguno también habla de un dólar netflix resultado que surge de agregar a la cotización del dólar oficial minorista impuesto por un 53 por ciento y la referencia para cobrar los consumos de las plataformas digitales dólar bolsa o mep es un dólar legal que se consigue comprando títulos públicos en pesos para luego comercializarlos según su precio en dólares dólar cripto se obtiene con la compra y venta de criptomonedas dólar contado con liquidación se adquiere mediante la compra de bonos en pesos que luego se venden en dólares en el exterior habitualmente es el dólar al que recurren las empresas que no pueden acceder al oficial por el cepo cambiario y nos queda el dólar catar para turismo y gastos con tarjetas en dólares por encima de los 300 dólares mensuales dólar colplay para los artistas extranjeros que llegan a argentina a realizar espectáculos también el dólar soja y dólar agro para los exportadores y ya son más de 10 mientras tanto la dolarización de la economía logró instalar el tema en la agenda pública el precandidato presidencial y diputado javier mileis propone dolarizar la economía argentina la dolarización es un proceso donde se instala como moneda de curso legal el dólar y depende cómo se instaure esa dolarización se dice se puede despreciar la otra moneda o directamente eliminarla o dejarla como un mercado marginal la dolarización per se no te resuelve la falta de acuerdos políticos pero fundamentalmente no te corrige los desequilibrios de la macroeconomía de partida total no te corrige tu problema de precios relativos ni te corrige la brecha la dolarización quita la posibilidad de tener política monetaria propia se reduce la soberanía monetaria pero claramente está pensada como para dar un shock en la economía realizar sin dólares es como pretender ser algo que uno no es no es fácil no es posible no es factible con la cantidad de dólares que tiene la argentina hoy disponibles dolarizar a una conversión a un tipo de cambio entre peso y dólar que sea razonable esto implicaría en primera instancia una devaluación un salto del tipo de cambio muy grande el martes 12 de diciembre el gobierno argentino bajo el mando del nuevo presidente javier miley informó que tomaría acciones para evitar una hiperinflación en el país por ello es que anunciaron que devaluarían la moneda local peso argentino en un 54 por ciento y esto al cambio del primero de mayo del 2024 con esto el dólar da fuerte golpe al peso mexicano tras la apertura de mercados de las medidas tomadas por el gobierno del presidente que recientemente asumió el cargo el valor de las monedas una frente a 30 a la otra era de una peso argentino equivalía a 0.0 47 pesos mexicanos o de forma opuesta una peso mexicano es de de 52.45 pesos argentinos y esto ha hecho que muchos argentinos cambien sus pesos por super pesos mexicanos hay muchas páginas online donde realizan estas compras bueno bandita yo me despido recuerda suscribirte excelente chicos mexicano un saludo grande a los chicos de a lo mexicano excelente informe excelente informe no dijeron nada más allá de lo que pasa en argentina así que los felicito por el informe gracias a los que me enviaron el link para estar reaccionando a este vídeo es tal cual lo contaron no hay mucho más que decir agregué ahí en el vídeo lo que lo que había que agregar creo que está muy bien explicado y es verdad que los argentinos empezamos a volcar gracias a dios y nos escuchan a muchos de los youtubers que estamos diciendo apuesten al peso al peso mexicano apuesten al peso mexicano que está fuertísimo el súper peso mexicano se viene con todo y muchos argentinos ya se están volcando al peso mexicano así que muy contento por lo menos yo de mi parte que lo que haya dicho en muchos vídeos de a poquito la gente lo empiece a tomar y de a poco la gente empiece a comprar el peso mexicano y apoyar obviamente ese peso antes que apoyar el dólar va a costar si va a costar muchísimo porque en la argentina estamos muy pegado al dólar muy pegado pero yo creo que a poquitito la gente se está dando cuenta que el peso el peso mexicano en futuro va a estar casi a nivel del dólar o igual que el dólar y si vos me preguntas entre peso mexicano y dólar vamos con todo con el peso mexicano gente gracias a los que están mirando el vídeo gracias a los que se están suscribiendo y les gustan los vídeos a suscribirse a darle click a la campanita así te llegan las notificaciones obviamente a compartir el vídeo si te gustó en tus redes sociales o en tu grupo de whatsapp así seguimos creciendo y llegamos a los 500 mil suscriptores antes de septiembre que ahí vamos a estar viajando a méxico para la despedida de AMLO y vamos a gastar los pesos mexicanos que estoy comprando